Llegamos, ahora ya nos vamos con la sed ¿Qué pasó mi juventud pensadora y emprendedora? Estás viendo un episodio nuevo de Casi Creativo, un episodio de Pascua Estamos en plena Semana Santa y esto quiere decir que tenemos el fósforo alborotado Así que agárrate, recogiditos en casa comiendo pescado todo el día Y reflexionando sobre una buenísima persona que se sacrificó para salvarnos a todos del pecado Las advertencias de no bañarse en el río ni treparse a los árboles Hay que adaptarlas a los tiempos que corren Algo así como no llenar ni bañarse en piscinas de plástico Porque como te llegan hasta la cintura, de la cintura para abajo te puedes convertir en marginal Cosa que no le vendría nada mal a más de cuatro que no les alcanza con las pastillitas azules Pero de esto no vamos a hablar en estos días santos Y lo de convertirse en mono sería el castigo perfecto no para las personas que se trepan en árboles Sino para las personas que trepan en Instagram fotos con guayacanes, árboles amarillos que saturan demasiado el paisaje Y así como los televisores solamente se utilizan para ver películas y documentales de Jesús Las redes sociales se deberían utilizar solamente para compartir memes del único hombre Que ya tenía dos billones de seguidores antes que existiera Twitter Y ahora para ilustrarles que hecha animado tipos de amigos cuando vemos una película juntos Espero disfruten y que comenten en todas sus redes sociales Un gran abrazo juventud, tengan una feliz pascua y por aquí nos vemos con mucho más la siguiente Eh, ponte algo así como El Padrino No, ponte la del Gran Lebowski No, ponte la de Iron Man 1, esa sí que es buena Shhh, estamos en Semana Santa, así que vamos a ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson ¡Bruh! Casi Creativo presenta tipos de amigos cuando vemos una película El amigo Knockout Técnico Ah, tengo ganas de ver esta película, hace como 10 años que no la ve Récord, no pasó ni el logo de la productora El amigo Ruiditos El amigo ADD Mira el meme que me mandó el marginal este el otro día Calla, que este loco va a tentar a Jesús Mira la película, man El amigo Magdaleno Todo lo que este man tuvo que pasar Todo para salvarte del pecado A ti, a tu banda, fulano Sé buena persona, c*** El amigo no me aguanto Y ahora le dan la vuelta y le dan 40 latigazos más ¡Qué bueno! Como si no supieran que al final se muere, pues El amigo avísame Ah, avísame cuando se acabe el drama, porfa Uf, te puedes quedar así la peli entera El amigo poco me importa Oye Sebas, tú vas a lo del domingo, a la fiesta esa de los marginales Lucas, a ti no te invitaron ¿Quieres que interceda por ti? Estamos viendo la película, man Estamos viendo Y no puedes responder una pregunta, pues